JDR Bienvenidos a Red Twink Radio Estás escuchando the best dance music This is Red Twink Radio by JDR This is Red Twink Radio by JDR JDR, bienvenidos a Red Twink Radio Yo soy Bernardo Basó Estamos muy contentos de todo su apoyo Queremos agradecer a todos los JDRs de Colombia, de Ecuador, de México Que nos escriben, que nos apoyan Estamos muy contentos por todo su apoyo Pero lo mejor de todo es que entre ustedes y nosotros Llevamos a Dios la mejor adoración a través del dance music Y en esta ocasión queremos presentar a unos DJs invitados de lujo Ellos son Transform DJs Ellos son DJs productores cristianos Su energía, su dinamismo en la música Lo usan para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo Así que no te despegues Quédate con nosotros Esto es Red Twink Radio Red Twink Radio Red Twink Radio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This is... Redwick Radio by JDR. And... Nothing... There's... 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 There... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 J.D.R. Your love is the rock It stays unchanging When the waters rise It doesn't even phase me You stay with me You stay with me You stay with me And then you break what's been breaking Your love is the wind Your love is the breeze Your love is the breeze You stay with me, you're whispering You stay with me, you're whispering Here is the wind Oh, you're reaching my way, you're whispering to meian It stays unproduced already And so when you come to sexta Africa Let's first place me to go Alright, yeah! Um, let's get along with me You stay with me, you're spiry Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is Retrick Radio by JTR. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You are... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.